Está escrito ojo por ojo. ¿Qué pensaríamos de lo escrito? Que si, por ejemplo, fulanito le saca un ojo a su amigo, hay que sacarle un ojo a fulanito, ¿verdad? Pues, ahora pongámonos en esta situación. Fulanito le saca un ojo a su amigo, pero su amigo ya estaba tuerto. Es decir, que lo dejó ciego, porque le sacó el único ojo que le quedaba. ¿Cuál es el castigo? Sacarle un ojo a fulanito. Pero entonces no sería un castigo proporcional, ya que el amigo quedó ciego y fulanito quedó tuerto. Lo proporcional sería dejar a fulanito ciego, ¿verdad? O digamos esta situación. Fulanito es tuerto y le sacó un ojo a su amigo, dejando a su amigo tuerto. Entonces hay que quitarle el único ojo que le quedaba a fulanito. Tampoco sería proporcional, ¿verdad? Entonces no hay que entender literalmente, ojo por ojo, sacar de un ojo a una persona porque le sacó el ojo a la otra persona. No. Uno de los problemas de la gente hoy en día es que ellos entienden las cosas tal como están escritas literalmente. ¿A qué se refiere? Que si uno le hace un daño a una persona, un daño económico, un daño físico, un daño psicológico, hay que saber pagarlo. En el sentido de que, por ejemplo, si yo dejo a una persona ciega o lo afecto en sus condiciones de trabajo, debo ayudarle dándole el trabajo, indemnizarlo, debo... Es lo que se refiere, que uno debe arreglar el daño que uno hizo, no literalmente pagando con el cuerpo de uno físicamente, sino retribuyendo a la persona con el gran daño que uno hizo. El valor de un ojo, uno debe pagar ese valor del ojo. ¡Gracias!